¿Qué es la base de la vida social? La base de la vida social, según la concepción materialista de la historia, es la producción de la vida material. El concepto de producción de Marx y de Engels es un concepto que va más allá de lo meramente económico. Tiene, desde luego, como casi todos los conceptos de la tradición marxista, una base filosófica. En cualquier caso, aunque nos limitemos a lo que es la producción en términos económicos, la idea que tiene Marx y Engels de los procesos de este tipo, de los procesos productivos, es una idea que va más allá de lo tecnológico. Es decir, la producción tiene unas bases sociales y en el transcurso de la producción de la vida material, dicen los fundadores del marxismo, los hombres se relacionan entre sí mediante un determinado tipo de relaciones, de vínculos, de nexos. Son las relaciones de producción. Las relaciones de producción constituyen la base de los distintos modos de producción, un concepto que define la forma económica, por simplificar un poco las cosas, en las que, a partir de la cual, se organiza cada sociedad. La sucesión de los modos de producción que históricamente han ido desarrollándose, dice Marx y Engels, se basa en la sucesión también de distintas relaciones de producción entre esclavistas y esclavos, entre señores feudales y campesinos, entre capitalistas y trabajadores. De tal manera que cada modo de producción o forma genérica de organizar la vida económica de una sociedad que sirve de sustento o de base a esa sociedad hay unas relaciones de producción fundamentales y centrales, básicas. En el capitalismo, las relaciones que median entre los propietarios de las medidas de producción, los capitalistas y los trabajadores que producen la riqueza social, es decir, los proletarios, los asalariados, etc. De tal manera que la historia viene a ser, de alguna manera, una sucesión de modos de producción y de modalidades, de relaciones de producción que se van históricamente sucediendo unas a otras. El materialismo histórico considera que, por lo tanto, existen unas bases económicas en el funcionamiento de la sociedad, es el término convencional que se utiliza para definir, sobre todo, las realidades económicas, y lo que Marx y Engels llamaron las superestructuras, es decir, los componentes, los elementos políticos, ideológicos, culturales de una determinada sociedad. La visión, más o menos, simplista y clásica del materialismo histórico insiste en que la base material determina o condiciona, de una forma fundamental, las superestructuras, el desarrollo de las superestructuras. Sin embargo, si entramos un poco más en detalle, en los distintos desarrollos que a través de las obras de Marx y de Engels se tienen de los principios o de las bases del materialismo histórico, veremos que las relaciones son mucho más complejas. Es decir, los elementos políticos o los aspectos ideológicos de una sociedad no son en absoluto irrelevantes, no son un mero reflejo de la base material, como ya el propio Engels señalara en alguna ocasión, cuando decía aquello de que hemos tenido que hacer demasiado énfasis en el papel determinante de la economía, precisamente para contrarrestar las visiones espiritualistas que intentaban fundamentar o sustentar el principio de la independencia del Estado con respecto a las contradicciones económicas, con respecto a las contradicciones sociales, etc. De tal manera que esta concepción de la determinación económica del resto de los factores de la realidad política, social, cultural, etc., es una simplificación del marxismo. Por ejemplo, algunos marxistas clásicos posteriores, como Gramsci, hablaban de la superstición economicista, de la tendencia a creer que la economía lo determina todo, que no es realmente la idea que, cuando se introducen de las formulaciones generales a los matices concretos, puedan defender Marx o Engels. En todo caso, la existencia de unas relaciones entre la base material de los procesos históricos y las relaciones espirituales y el papel que desempeña el Estado y las instituciones políticas es uno de los elementos más fructíveros y más interesantes de la concepción materialista de la historia. Se podría hablar mucho, por ejemplo, de los desarrollos, a pesar de que no es de lo que más tratan las obras de Marx y Engels, acerca del papel del Estado, algunos de cuyos planteamientos cobran hoy mucha actualidad, acerca del papel instrumental con respecto a los intereses económicos, de la política, o acerca de la autonomía relativa del Estado, el papel que tienen las ideologías, es decir, de alguna manera, quizás, más que hablar de una determinación económica de los procesos históricos, lo que habría, en el caso de la visión marxista clásica, es la idea de la interrelación entre lo político, lo económico y lo intelectual, digamos, lo cultural, sobre la base de una importancia fundamental de los procesos de producción de la vida material, que eso es evidentemente innegable en la concepción marxista. Gracias por ver el video.